Una nueva sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, pero a esta hora también hay información de interés en vivo en la Cancillería de nuestro país. Un encuentro con las Cámaras Binacionales de Comercio denominado Alianza Internacional para una Venezuela Productiva. Vamos a escuchar de inmediato la intervención de nuestro Canciller Jorge Arriaza. Todo lo que necesitamos desarrollar en este momento y en este espacio. Además Venezuela es la puerta por su ubicación geográfica, por sus relaciones históricas. Estamos aquí entre el Caribe, Centroamérica, Suramérica, muy cerca de Norteamérica. Y estamos precisamente no sólo para que esos proyectos binacionales económicos productivos puedan desarrollarse, sino para que desde Venezuela se convierta en plataforma para la producción, la exportación hacia otros países de nuestra América. El Caribe, un mercado importante, necesitado. Que Venezuela, Comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, diseñaron mecanismos de protección con Petrocaribe, con los proyectos ALBA. Pero, ¿cuánto necesita el Caribe? Porque de alguna manera los vecinos del Norte han estado a espaldas del Caribe, aunque están allí cerca también. Y nosotros tenemos más que nunca que ser solidarios. Y hay un mercado muy interesante, muy interesante en el Caribe. Entonces repetimos, todas esas cámaras binacionales que hoy se han incorporado, desde los amigos de El Salvador hasta Benancham, la Cámara de los Estados Unidos. Israel, que está presente, las cámaras europeas, España, Italia, Francia, que están presentes. Recuperemos nuestras agendas de cooperación. Incluso aquellos gobiernos que han entrado en dinámicas que no favorecen las relaciones entre nuestros gobiernos. Bueno, nosotros con acciones concretas en lo económico podemos torcer esas malas voluntades hacia Venezuela. Y lograr desde abajo, desde lo concreto, desde los proyectos que hagamos entre nosotros, que eso se vea reflejado en la diplomacia política. Uno lamenta a veces que algunos países, incluso recientemente de Nuestra América, manejen los guiones internacionales de agresión a Venezuela. Y además los contagien como bacterias a otras zonas del mundo. Pero para eso también está la diplomacia bolivariana productiva económica de paz. Tenemos que avanzar y dar señales concretas en ese sentido. Esa violencia que hubo en Venezuela, desatada durante cuatro meses, ¿a quién perjudicó más allá, por supuesto, de quienes sufrieron el dolor de haber perdido un familiar o de haber resultado heridos con llamados permanentes? Sabemos que muchos de ustedes viven en esa zona y sufrieron secuestros, barricadas. Ojalá no hayan visto a nadie que hayan quemado vivo en las adyacencias de sus residencias. Pero eso ocurrió en Venezuela. ¿Y a quién, además, directamente de las víctimas, perjudicó esa violencia? A la economía venezolana, a la producción en Venezuela, a nuestras relaciones internacionales económicas. Bueno, llegó el momento. El mundo, aunque algunos países lo ignoran, tienen que saber que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y su instalación ha generado la paz política que el país y que el pueblo tanto reclamaba. Ahí está nuestro país en calma. Se vuelven a dar las condiciones para reactivar plenamente el flujo de producción, de distribución, y contamos con una herramienta fundamental, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Uno recuerda los grandes esfuerzos que se hicieron en el año 2014. Muchos de ustedes participaron en las conferencias económicas por la paz que el presidente Nicolás Maduro mandó a instalar también ante una situación de agresión de la burguesía interna e internacional. Y se avanzó allí con los compañeros de los ministerios de comercio, del Banco de Comercio Exterior, se avanzaron en unas metodologías, en unas agendas que valdría la pena no partir de cero, sino recuperar. Y desde allí en adelante, bueno, avanzar, profundizar. Seguramente hay cosas que ustedes puedan sugerirnos para mejorar. La Asamblea Nacional Constituyente está allí. No contábamos con esa herramienta, pero está allí para simplificar lo que haya que simplificar, para acelerar lo que haya que acelerar, para corregir lo que haya que corregir, sin pruritos, sin tabúes. Eso sí, el nuestro es el proyecto del socialismo. Socialismo, pero es nuestro socialismo. Y yo les invito, queridos compatriotas del mundo, los que viven en Venezuela seguramente la conocen, los diplomáticos seguramente están en su obligación estudiarlo. Pero cuando el comandante Hugo Chávez nos deja el plan de la patria, él coloca al socialismo como el objetivo de esta revolución. Pero cuando comienza a desarrollar el socialismo, no comienza por el socialismo en lo político, o el socialismo en lo social, o el socialismo en lo cultural, ni siquiera el socialismo en lo territorial o en lo ético, que son dimensiones que el comandante Hugo Chávez aportó al socialismo, sino que comienza con el socialismo en lo económico. Y ese objetivo histórico número dos, el 2.1, es de una claridad que rompe cualquier mentira sobre Venezuela, sobre nuestro modelo, y que los incorpora y nos incorpora a todos en la construcción de este socialismo. Él nos dice, nos dijo Chávez, 2.1, objetivo nacional, propulsar la transformación del sistema económico en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista. Pero ¿en qué se basa el modelo económico productivo socialista? Nos lo dice aquí Chávez muy sencillamente, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. No es en la estatización de las fuerzas productivas, es en el desarrollo de las fuerzas productivas. Es en una economía privada poderosa, en una economía pública poderosa, en una economía social poderosa, que se combinan, que interactúan. Y ustedes están llamados a participar en esa construcción colectiva de este modelo, que no tiene recetas, que no tiene fórmulas, que las estamos construyendo. Ustedes han escuchado a nuestros ministros expresar cuáles son nuestros planes, pero son planes flexibles, que vamos nosotros evaluando, corrigiendo. Ahí tenemos, insisto, la agenda económica bolivariana. ¿Qué es la agenda económica bolivariana? ¿Y por qué el presidente Maduro, con tanta insistencia y con tanto cuidado y cariño, la presenta al país y comienza a desarrollarla? Es precisamente esto. El modelo rentista petrolero que se nos impuso a la fuerza, la división internacional del trabajo así lo hizo, durante el siglo XX, se agotó, se ha agotado. Sí es verdad que será nuestra principal fuente de ingresos durante muchos años, pero ¿para qué va a ser fuente de ingresos? Para diversificar el resto de la economía. ¿Y cómo se diversifica? Bueno, a partir de esos 15 motores, a partir del motor agrícola, a partir del motor industrial, del motor farmacéutico, de la minería, de los hidrocarburos, de los 15 motores que están allí presentados. Hagámoslo juntos. Recuperemos, si hemos perdido algún tiempo, por circunstancias, por coyunturas políticas, por situaciones internas en Venezuela, con un método que sea afín en todos los casos, en algunos casos, compañeros, varias cámaras, o dos o tres cámaras, pueden participar en un mismo proyecto. Empresas de distintas cámaras pueden participar en un mismo gran proyecto. ¿Qué no tiene Venezuela? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué no tiene Venezuela? Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene gas, Venezuela tiene diversidad biológica, Venezuela tiene agua, Venezuela tiene oro, tiene diamantes, tiene coltán, tiene minería no metálica por todas partes, tiene tierras fértiles, tiene buen clima, tiene bellezas naturales para el turismo. ¿Qué es? Y además tiene un pueblo hermoso, noble, que quiere trabajar, que se despierta aquí en nuestra Caracas, a las cuatro de la mañana, para tomar tres sistemas de transporte, para llegar a las siete, a dejar a su hijo en el colegio y a las siete y media a su trabajo, y que sale a las cinco de la tarde y llega a las nueve de la noche. Es un pueblo trabajador, y el pueblo trabajador del campo, y el pueblo trabajador de la industria, de la fábrica, y el pueblo trabajador minero, todos los pueblos. Tenemos las condiciones y queremos el apoyo del mundo. Queremos de ustedes cooperación, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Queremos de ustedes solidaridad. Queremos de ustedes que se incorporen a nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Queremos de ustedes complementariedad, fundamentalmente. No es poca señal que estén cámaras de países tan diversos hoy presentes. No es poca señal que estén hoy aquí países amigos, como China, como Rusia, que nos han apoyado incluso ante la amenaza de intervención militar de Estados Unidos. Pero es que está Benancham también. Trabajemos con los Estados Unidos también en cooperación económica. Y demostrémosle a aquellos que quieren la guerra, que no, que nosotros queremos la paz, y queremos la paz sobre la base del trabajo, de la producción, del progreso conjunto de nuestros pueblos. Mucho es lo que podemos avanzar. Las puertas del gobierno bolivariano están abiertas. Que sea esta Casa Amarilla la sede y que sea este un cuerpo de acción permanente, de reunión permanente, parte del Consejo Nacional de Economía Productiva. No sólo como un cuerpo consultivo, sino como un cuerpo de acción y de decisiones y de proyectos concretos para el bienestar del pueblo venezolano y de los pueblos, de los países que están aquí representados. Muchas gracias. Buenas tardes.